Bueno, estimados televidentes, como les hemos venido informando en el transcurso de esta emisión, a las 12.08 horas de hoy, un Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación con tripulación extranjera y 104 pasajeros a bordo, que hacía el recorrido desde La Habana a Holguín en el vuelo DMJ0972 en el momento del despegue se precipitó a tierra entre el aeropuerto José Martí y Santiago de Las Vegas. Tenemos imágenes que nos han llegado en este instante acerca del trabajo que realizan allí las fuerzas de rescate y salvamento que se encuentran ya desplegadas en el lugar, tratando por supuesto de encontrar algún sobreviviente de las 104 personas que viajaban a bordo. Esta información hemos venido dándole seguimiento desde el comienzo de nuestra emisión. En el lugar del accidente se encuentra el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto por supuesto a las principales autoridades del gobierno y del partido en la capital. Ahí tenemos entonces las primeras imágenes que hemos recibido acerca de la labor integrada que realizan fuerzas del Ministerio del Interior y también por supuesto el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Transporte, las propias autoridades de Cubana de Aviación para tratar por supuesto en el menor tiempo posible de evacuar las personas. De existir algún alguien que haya sobrevivido a este accidente que ocurrió reiteramos a las 12.08 horas del día de hoy cuando un avión Boeing 737-200 arrendado por Cubana de Aviación con tripulación extranjera partía del aeropuerto José Martí con destino a Holguín. Autoridades del Ministerio de Cubana de Aviación, entrevistadas por Bernardo Espinosa hace unos minutos confirmaban que el aeropuerto José Martí se encuentra operativo ya en estos momentos, pero en las cercanías donde tuvo lugar este accidente que es una zona agrícola entre Santiago de Las Vegas y Bollero se trabaja intensamente por todas las tropas de salvamento y rescate del Ministerio del Interior para tratar por supuesto de encontrar algún sobreviviente de existir de este accidente. Nosotros estaremos dándole seguimiento a esta información y les repito que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros desde hace ya un buen rato se encuentra también en el lugar junto a las principales autoridades del Ministerio del Interior y las demás instituciones del país que intervienen cuando tiene lugar un accidente de esta magnitud.